Cuando levantas sus manos, yo estoy en tu preso, yo estoy en el impuesto, cuando yo te voy a lavar al Señor, cuando se le viene a lavar a la iglesia, no se le va a estar ahí en el pecho, si tú no haces el corazón, llegas hacia el turno de la gracia, hacia el trono del Dios Todopoderoso, por eso quiero que se pongan bien y nos ayuden a cantar esa lavar a la iglesia siempre. Cuando levantas sus manos, cuando levantas sus manos, yo estoy en tu preso, cuando levantas sus manos, cuando levantas sus manos, yo te voy a lavar así, no se le van a cantar esa lavaría, yo trabajo siempre. Hay un sol que sin respuestas, muy grave sufriendo. Escuchas, ¿qué es? Sobre lo que te esperaba a lo que nos guiaba siempre. Escuchas, ¿qué es? Así que sigas, no sin respuestas, muy grave sufriendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.